Perfecto, perfecto, buenas tardes, buenos días a todos Depende de donde me estén viendo, me están escuchando, espero que me estén escuchando bien Vamos a esperar un poquito de gente Hola Alice, ¿cómo estás? Bienvenida Kiva, bienvenido, ¿cómo están? Humano, demasiado humano, hola, ¿cómo estás? No hay sonido, ¿me escuchan bien? Permítame un segundo Porfa, me informan si se está escuchando Si se escucha, permítame un segundo, tengo que mirar desde el celular, si todo está en orden A ver, a ver Ya suena, ah, listo, perfecto, ya está mirando desde el celular, bienvenidos, ¿cómo están? Perfecto, si me escuchan bien, porfa, me informan Si se escucha algo de ruido, son los ventiladores del computador que está, el micrófono lo tengo acá al lado No he conseguido un cable más largo porque el que era de dos metros se me dañó, entonces me toca con uno cortico Si se escucha, mándame un saludo Ezequiel, saludos, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a todos ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien Preparados para esta clase Me informan, porfa, que se escuche bien Y segundo, que se vea bien, por favor Para continuar, para seguir con esto Listo, perfecto Entonces, bueno, la clase anterior Del sábado anterior, no del sábado anterior, sino la anterior del anterior Habíamos creado que estábamos creando este personaje, ¿no? Ya teníamos, digamos, como que un poquito de base Ya les voy a explicar qué hice ahorita Porque necesitamos el personaje simétrico, por decirlo así Para evitarnos un poquito más de trabajo Entonces lo que yo hice fue partirlo por la mitad Y aplicaré un error, pero ya les explico rápidamente eso Daisy, hola, ¿cómo estás? Bienvenida ¿Todo perfecto? ¿Listo, vale? Listo, perfecto Entonces, permítanme, tengo que abrir por acá Mi PureRef, con mi imagen de referencia Siempre lo hago Recuerden que el programa lo pueden descargar En Google, ponen PureRef Y ahí les va a salir, es gratuito Igualmente tienen la posibilidad de De comprarlo también, de donar Uno o dos dólares, más o menos Pueden ayudar mucho A la gente que crea este programa Entonces, permítanme un segundo Que estoy buscando por acá La semana de referencia Si tengo muchas carpetas Tengo que correr Siempre me pasa Que no tengo Digamos que entre semana Pues me toca trabajar en la empresa Y otras cosas que me ven saliendo Entonces Semana a semana Creo una cantidad de carpetas Demasiadas carpetas Pues entonces estoy buscando por acá Y por acá lo tengo Personaje, no Plantilla Acá está, creo que está en septiembre Permítanme a ver si encuentro un personaje Mientras tanto los voy saludando Saludos, se escucha bien y se ve bien Perfecto Muchas gracias Esperen, busco por acá muchachos La imagen de referencia Es que tengo muchas carpetas La verdad Y comenzamos con esto Listo Referencias No, este no es Personal Fall Guys No De estar acá ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Mientras busco por acá Listo, acá Escritorio Ya lo tengo por acá Acá está Personal y muy listo Entonces lo que yo hago Es arrastrar la imagen de referencia Y la tiro acá Entonces acá ya con este programa Pues puedo moverla Puedo mover el programa Y pues me sirve un poquito más Igualmente recuerden que Mi imagen de referencia También la tengo en el viewport de Blender ¿No? Pero pues me parece mucho mejor Tenerla acá Y ubicarla donde yo quiera Porque hay gente que La ubicar en estos costados ¿No? Pero a mí no me gusta Una pregunta Tonta Pero tú eres colombiano O francés Las dos No, mentiras Soy colombiano 100% colombiano La cuestión es que No sé qué pasa Y digamos que Son los hombres de la casa La mayoría No sabemos pronunciar Muy bien la R Entonces la decimos Como una G Entonces todo el mundo Me dice eso Y no es una pregunta Tonta Chistoso Chévere Digamos que La gente me dice Usted es francés ¿Usted qué? ¿Por qué no sabe pronunciar la R? Todavía no lo sé Creo que pues ya Me quedé así Pero pues bueno Digamos que le da un toque Original a uno ¿No? Pero pues no puedo pronunciar la R No la pronuncio bien A veces la digo bien Es como una G Yo estoy haciendo un Aradum de Sibrus En este momento No sé qué es Un Aradutron De Doom Bueno sí he jugado Doom Pero no sé cuáles son Hola Hernando Te quiero hacer una pregunta Llego como año y medio Utilizando Blender Me gustaría aprender Otro software como Sibrus ¿Qué me recomiendas Enfocarme solo en Blender O también en Sibrus? Procura manejar La mayoría Digamos que la cantidad Posible de programas Digamos que Si ya dominas Blender Pásate otro programa Igual Sibrus Sustance Painter Maya Eso digamos que Le va a dar Digamos que Más conocimiento Y Si va a salir un trabajo Enfocado específicamente Digamos utilizando Sibrus y Blender Pues va a tener más posibilidad ¿No? O utilizando varios programas Entonces digamos que Eso puede ayudar bastante Entonces Tranquilo rap No sé si le iba así Pero bueno Pero ahí vamos Pero Si es importante Es importante manejar Varios programas Digamos que Ya hace poco Tuve una prueba No me han dicho Nada de la prueba Pero les quiero mostrar A ver si Más o menos Por aquí lo tengo A ver Tengo por aquí Es que tengo Hortas cosas Porque también Estoy sacando Otros cursos Que van a ser De pago Pero que van a ser Interesantes Entonces les quiero mostrar Esto muchachos Antes de iniciar Este personaje Está hecho en Blender 2.90 El que están viendo Acá El de Fall Guys Esto fue una prueba Para una empresa Acá en Colombia Para creación de videojuegos Entonces necesitan Una persona Para creación de videojuegos Y digamos que yo presenté La prueba No han dicho nada Todavía hay mucha gente Que se está presentando Pero no utilice los programas Que usted crea convenientes Obviamente Me dijeron Necesito que usted Haga el flujo De trabajo O el painline Entre ya sea Maya Blender Alguno de los dos Para modelado Poligonal Zyrush Para el high poly Detalles Sustence painter Para texturizar Y si quiere utilizar Marmoset Para renderizar O algo así Puede hacerlo O para cuadrar Las texturas Entonces yo tenía Que mandarles Todo el avance Acá está el personal Este fue el personaje Que yo hice O esta fue la prueba Que me mandaron Entonces aquí En este personaje A ver Si puedo pasarlo Aquí ya Yo también digamos Utilizo Sustence painter Aquí pueden ver Digamos que Lo dejé todo En un solo En una sola capa De textura En un solo material Porque me requerían Que todos tuvieran En un solo material Entonces aquí Una textura 2K o 4K Acá está el personaje Ya renderizado Entonces digamos que Este tipo de pruebas Por eso es bueno Digamos manejar Varios programas Porque el señor Me dijo Bueno Usted maneja Blender Muy bien Yo veo que usted Maneja Blender O Maya Pero no sabe Si se maneja Sustence Yo le dije Claro que sí Maneja Sivrush Yo claro que sí Entonces la idea Es ir aprendiendo Todos los programas Porque en el flujo De trabajo Hoy en día No solo se va a manejar Blender No solo se va a manejar Maya Sino que Hay que tener Un flujo de trabajo Completo Donde se maneje Blender Maya Sustence Sivrush Y otros programas Y demás Entonces es importante Que pues Ya que se sientan Muy bien con un programa Pasen a otro Sin miedo Prácticamente Es casi Son las mismas bases Obviamente En cuanto a programas Como Maya Blender 3D Max Es la misma base Digamos que Modelado poligonal Ya Sivrush Es otra cosa Pero es muy similar En el sentido Como Blender Si lo han tocado Que es modelado Digamos para esculpido Pero es muy Muy similar Orlando Estoy con tu curso De Blender Y flipando Con el barco Explicas genial Gracias Armando Muchas gracias Y gracias también Digamos que Por tener el curso Trato de esforzarme Obviamente me demoro Mucho a veces Hay mucha gente Que no le gusta Que dice Oiga Es que usted Explica muy lento Yo ya sé Por qué no avanza Y yo trato De decirle a las personas Vea Es que yo estoy Haciendo un curso Para las personas Que tengan conocimiento O no tengan conocimiento Si quieren Adelante el video Póngalo a velocidad Por dos Adelante el video Si ya tienen más conocimiento Avance Yo no puedo Digamos sacar un curso Súper avanzado Porque hay mucha gente Que hasta apenas Está iniciando O hay gente Que tiene ciertas dudas En ciertas cosas Entonces yo trato De cubrir absolutamente Todo Para que la persona Se sienta muy segura Y también pues le guste O sea yo puedo sacar Un curso Y explicar todo por encima Hacerlo muy rápido Y venderlo y ya Pero pues igualmente A la gente no le va a gustar Y también digamos Que la idea es que Lo conozcan a uno Y de buena manera ¿Eres un francés Chino-colombiano? Sí también Y tal cual Daisy Porque tengo los ojos Un poquito como rasgados Si ven por ahí la foto Digamos que los ojos Un poco pequeños Entonces Ahí está como Quién sabe Hola Nico Bienvenido ¿Cómo estás? Ese milagro Siempre en los directos Creo que volveré a verlo En YouTube ¿Tienen Discord Para seguir charlando Con la comunidad? Claro que sí Ahí en la descripción Hay un Discord Ahí está Digamos que De .blen Está el Discord Y también el Discord De Orlando3D Que es mi canal Ahí está absolutamente todo También obviamente Pues no No Hace tiempo No hacía directos No pude hacer directos Por trabajo Por pruebas de trabajo de 3D Por muchas cosas Que se me han ido presentando Que pues son favorables Entonces El tiempo me ha quedado Un poquito más Digamos que más corto Pero hoy tenemos tiempo Bueno muchachos Entonces Les voy a explicar ¿No? Estamos haciendo este personaje Pero el personaje Lo teníamos asimétrico O sea No teníamos el personaje Nada asimétrico Y pues obviamente Eso nos iba a complicar Unas cosas O no tanto complicarlo Pero pues igualmente Como vamos a pasar A la parte de retopología Yo necesito Que mi personaje Este simétrico Para yo no hacer doble trabajo ¿A qué me refiero? Si yo empiezo a hacer simetría Acá O a la topología Necesito que este lado También esté igual ¿No? Entonces así me evito Mucho trabajo Y estamos haciendo El personaje Quizás ya lo estamos haciendo Un poco Con la postura que él tiene Que está a la vida Y demás Entonces yo me di la tarea A solucionar eso Entonces lo que tengo que hacer Lo hice simétrico ¿Qué hice? Entonces acá tengo un mirror Voy a eliminarlo Esta parte de acá Lo que yo hice Fue coger el personaje Tal cual como lo teníamos Digamos que tengan en cuenta Que está Vamos a aplicar el mirror Nuevamente Para mirar nada más Y vamos a aplicarlo ¿No? Rápidamente Entonces lo que yo tenía El personaje Si yo le doy tap Recuerden que paso a Movisión Yo tenía el personaje Asimétrico Y lo que yo hice Fue enderezarlo un poco Porque recuerden Que el personaje Estaba ladeado Un poquito A la derecha O a la izquierda De nuestro monitor ¿No? A este costado Entonces yo lo Lo ubiqué un poquito mejor Con Squid Mode Digamos que traté De darle una postura Un poquito más Más recta Y más digamos Que en el eje Z Que estuviera acá Un poquito mejor Abro un poco las piernas Porque están muy pegadas Entonces yo abrí esto Y empecé a tomar A ver Le doy control tap Edit Mode Empecé a tomar Los polígonos De acá del medio Como se puede observar Estos polígonos Están completamente Distintos a los demás Tienen digamos que El diámetro O la distancia El tamaño Es distinto a este Porque yo tomé Los polígonos De acá del medio Y lo que hice Fue eliminarlos ¿No? Entonces yo tomé Cualquiera de estos Y los eliminé Y ya cuando lo eliminé Pues creé El mirror como tal Para poder digamos Que trabajar de este lado Poder trabajar del otro costado Entonces cuando yo eliminé todo Tengo que tener en cuenta Que toda mi geometría Tiene que estar en el eje 0,0 En este En este eje Z ¿No? O sea la idea Para que el mirror Este bien Es que esté completamente plano Como lo pueden ver acá Como hice eso ¿No? Yo me pasé con dos Estoy en mode edición Recuerden Me pasé con dos Aquí En edge Y lo que hice Fue tomar todo este edge Y darle S Que es para escalar Pero le dije Escálelo en X Que es el eje Que tenemos acá Horizontal Y le puse El valor de 0 Y luego le di enter Y lo que él me hace Es ponerlo completamente plano Y eso me ayuda bastante En el momento que voy a hacer El mirror Porque va a crear Un buen mirror ¿No? Entonces luego Apliqué aquí El mirror Y le di clipping Ahí que le di clipping Para que los polígonos De este costado Se peguen con esto Lo que están acá En toda la línea ¿Listo? Y ahí lo guardamos Entonces hasta ahí vamos Eso fue lo que hice Porque teníamos El personaje asimétrico Y va a ser Digamos que Un poquito más largo Pues todo el proceso Y pues la idea Es hacerlo Por el lado correcto Me gusta ver Un curso de creación De material De procedurales O al menos Aprender a crear Materiales avanzados Con Cyclus O IBI También escultura digital Con personajes complejos De escultura digital Estoy sacando un curso Ese va a ser de pago Pero digamos que Es muy económico 9 dólares Va a estar en UBM Y también en Master Dex Porque pues también Estoy subiendo los cursos En Master Dex Los que estén interesados Está el del personaje Fall Guys Está el de El barco pirata Ads es para videojuegos Es súper completo Son como 36 horas Del curso O sea Explico hasta lo más mínimo Hasta lo más avanzado Lo necesario Para poder crear Digamos un buen break Porque digamos Hay mucha gente Que se queda en el break De textura Esto lo vamos a ver Acá también Del personaje del break Y demás Pero entonces estoy Creando ciertos cursos De pago Pero digamos Que son muy asequibles Para que la gente Pueda digamos Obtenerlos Igualmente también Va a ser de retos Y demás Para que la gente Se motive Y de reto Pues digamos Que va a ir acompañado Un descuento O el 100% Del curso Hola muchachos Vamos a empezar A ver eso Pero con la tableta Es mucho más fácil Digamos que mucho más rápido Y pues uno no se cansa Tanto la mano A mi parecer Pero igualmente Se puede tanto Con mouse Con tableta Este curso Está enfocado 100% Con mouse Como pueden ver acá Tengo también Mi tableta Pero pues igualmente En este curso No lo vamos a usar ¿Dónde encuentras Ofertas de empleo Sobre modelado 3D? Yo miro en Facebook Yo constantemente Estoy mirando en Facebook En páginas como El empleo.com Ese tipo de cosas Hay amigos Que me recomiendan Mr. Orlando Salió tal cosa ¿Usted qué le parece? Hablo con la persona Y hay que tener mucho en cuenta Que hay que tener El portafolio Un buen portafolio Y tener mucha confianza En uno mismo Y ser muy centrado En lo que uno quiere Y hablar muy claro Con la persona Digamos que a mí me dicen Bueno ¿Usted qué sabe hacer? Entonces yo empiezo A explicarles el proceso Les hablo bastante Les digo Esto es lo mío Esto es lo que quiero hacer Esto es lo que puedo hacer Entonces si me dicen Listo me interesa Pero no sé Entonces tú dígale Pues igualmente Póngame una prueba Y ahí miramos Y así es como digamos Que se va a ir consiguiendo Un poquito más de experiencia A mí me dificulta Dejar su fuerza En Sidrush Cuando un tuto Si toca ¿Va a hacerlo en Sidrush También eso? Dejar su fuerza El modelo está en forma Parecida a la referencia Pero existe ventaja En crearlo en forma T O da igual Digamos que Esta es como una posición A ¿Cierto? Lo que tenemos acá En posición T Sería más favorable Sobre todo Si se va a hacer Regging del personaje ¿Cierto? Porque igualmente Los brazos Van a estar un poco Más extendidos Entonces Esta información poligonal Por decirlo así No va a alterar mucho Esta de acá Hay que cuadrar pesos Y entonces Muchas veces La información Del peso de acá O de los polígonos De acá Empieza a alterar esto En cuanto a la topología También serviría mucho mejor Que estuviera en posición En T Porque es más fácil Usted visualizar Esta zona Que visualizarla De esta forma Haciendo la topología Entonces digamos Que hay varios factores Pero igualmente Se puede manejar acá Así de esta forma Y se puede manejar De la otra Pero felizmente Manejenlo en T Listo Entonces Ya estamos acá Ya tenemos el personaje Simétrico O sea Lo que yo haga En este costado Se va a replicar acá ¿Listo? Como el detalle De las uñas Lo que vamos a empezar A ir haciendo Entonces lo que yo Voy a cuadrar Un poquito más Sería los hombros Me parece que los hombros O más bien Parece que Esto está como muy abajo Muy abajo Entonces Tengo que cuadrar Un poquito más Dar un poquito Quizás más de volumen A esto Y empezar a empezar A dar detalles Del personaje Pero antes De pasar a eso No vamos a darlo así Yo iba a hacer Digamos que un remesh Pero pues igualmente Sculpt mode Recuerden que acá Se hace remesh Para habilitar remesh Es en modo Esculpido Vamos a mover esto Por acá Y quizás dejarlo Por acá Es shift R Recuerden que va a salir A ver Si me permite Shift R Va a salir esta grilla ¿Cierto? O esta cuadrilla Que tenemos acá Entre más densa Sea la cuadrilla ¿Cierto? Si yo muevo mi mouse De derecha a izquierda Va a empezar A cambiar los valores Numéricos de acá Pero también La densidad de la misma Se va a ir mostrando Distinta Entre más densa Sea la La malla Que estamos visualizando Más cantidad Poligonal Vamos a agregar O más detalle Poligonal Vamos a agregar Al personaje ¿No? Entonces yo puedo Hacerla muy low Por decirlo así O puedo ir moviendo El valor Y cuadrar acá Porque pues igualmente Anteriormente Lo que hacíamos Era pues darle acá De remesh Como tal Y era como ir jugando Con los valores Pero sin visualizar La malla Como queríamos que quedara ¿No? Entonces más o menos Voy a dejarlo Así Y después doy Control R Para aplicar Entonces esperamos un poco Y lo analiza Y acá pues claramente Pasó un problema Es porque tenemos El mirror Entonces lo que le hizo Es generar un corte Y cuando hagamos Remesh Pues la idea Es que no hayan cortes Intermedios Por decirlo así ¿A qué voy con eso? Si yo elimino acá El mirror Pues obviamente Tenemos esta Geometría Completamente cortada ¿No? Eso tiene que estar Tapado Para que pueda funcionar Vamos a hacerla nuevamente Para que puedan visualizar Si le doy Control R Vamos a darle a esta tal cual Le voy a dar click Y luego Primero Shift R Para que salga la cuadrilla Luego Control R Para aplicarla Esperamos un poco Y obviamente La geometría Toda se daña Pero si yo lo hago De esta forma Vamos a aplicar el mirror Vamos a aplicarlo Vamos a darle clipping Para que los polígonos Que estén Entre un lado y el otro Se puedan unir Y vamos a aplicarlo Un momento Luego Vamos a darle Shift R Digamos que le vamos a dar En esta densidad Vale click Luego Control R Esperamos un poco Y ahí se aplica Y pueden ver Que ya la geometría No está dañada Y como no le apliqué Tanta densidad poligonal Pues lo que está Cerquita Un lado al otro Se empieza a unir Entonces la idea Es manejar un poquito Más de detalle poligonal Sobre todo acá En la parte de los dedos Entonces va a darle Control Z Para devolver un poco Ahora han de vista Que tiene los pinceles Del curso En Club Drive Pero no pude bajarlos También están en Maya En Maya No en Mega Perdón Y en el Discord También acá en el Discord A ver Acá Los que digamos Que los que compren el curso Yo tengo el Discord A ver si me permite esto Les quiero mostrar Acá tengo un Discord Donde está digamos Los cursos 3D Los que son de pago Entonces la persona Que compra el curso Ahí va a tener el link Y acá digamos Que está el curso El barco pirata La persona Si tienen dudas Aparte Que pueden escribir En la plataforma También me escriben Directamente Digamos En el Discord Entonces me piden el link Muestran avances Entonces yo por acá Creo que puse el link De los pinceles Aquí está Entonces acá Pueden descargar los pinceles Están en Mega Entonces las personas Que necesiten los pinceles Y también del personaje Fileguide Digamos los que hayan comprado Pues también está Digamos que A medida que A medida que voy avanzando En cada curso Pues voy creándolo Acá en cursos 3D Que son los de pago Y creo digamos Como el espacio Para que las personas Puedan interactuar Un poquito mejor con uno Y si tienen alguna duda Pues Ahí se les puede solucionar No he utilizado Houdini Pero creo que Si requiere varios recursos La verdad No he manejado Houdini No he tenido la oportunidad Pero si es pesado Es lo que he escuchado Ruanando Yo tengo el barco pirata Pero Por MasterDest ¿Cómo puedo acceder A tu Discord? En MasterDest Creo que me toca cuadrar eso Permíteme Yo voy a poner el link En MasterDest Porque creo que Si falta ahí Y ya digamos Que ahí Los que me están escribiendo Voy a poner ahí el link Igualmente Ahorita después del directo Cuadro el link Y lo pongo ahí ¿Listo? En los comentarios Del curso Cuando la persona Cuando la persona Los compren Porque creo que Si en MasterDest Si me faltó Poner el link Del Discord Y pues también De los pinceles Que se están manejando Entonces Yo acá ya tengo El personaje ¿Cierto? Cuando vale Control Z nuevamente A ver No es esto Control Z Control Z Voy a duplicar Este personaje Antes de Empezar A darle más detalle Hasta llegar al punto A ver Hasta este punto ¿Cierto? Voy a aplicarlo Voy a cambiarle el nombre Acá Si yo le doy doble clic Acá me voy a cambiar El nombre Entonces voy a ponerle Zombie Y voy a aplicarlo Porque necesito Digamos que hacer ciertas operaciones Shift D Lo duplico ¿Cierto? Por si necesito esto Este lo voy a dejar acá Y voy a ponerle Este que sea Zombie 2 El cual vamos a seguir trabajando Por si Digamos a tener Un daño En la geometría Un daño Que digamos Que no podemos Devolverlo Pues igualmente Lo Lo pasamos ahí Acá Bueno acá Eliminé la imagen Espera a ver Si le doble Control Z Acá Directamente esto No me lo permite Entonces permítame Cargo otra vez la imagen Porque cuando uno le da Control Z aquí Se lo quita a veces A ver Acá lo tengo Perfecto Un personaje Acá está Y acá volvió La arrastra Listo Cierro acá Hola Ángel ¿Cómo estás? Bienvenido Una pregunta ¿Tienes algún tutorial De un modelo De ya texturizada Que le importe Seguro en game Y explicas Cómo se hace? Hay digamos Que un curso Ahí De Pero es de Maya Que explico También Cómo exportarlo En Marmoset Y es el mismo proceso Para exportarlo En otros programas Ya sea Unity O real en game Blender 3D Max Es el mismo proceso Y pues se maneja Digamos Como que la parte De cómo cargar Las texturas Y demás De una buena forma Entonces digamos Que quizás pueda servir Pero es el mismo proceso Entonces ya tenemos Acá el personaje Vamos a darle Control A Al transformation Vale Control Z Para guardar Voy a aplicar Mi modificador Que sabe mi error Voy a darle Acá en clipping Y lo voy a aplicar Inmediatamente A ver Le damos clic acá O con Control A Se puede aplicar Le damos clic aquí Ya tenemos acá Nuestro personaje Volverle Un free transformation Vamos a ver Acá se muestra La línea Media Pero entonces Lo que yo voy a hacer Es Control Tab School Mode Shift R Me saca esta grilla Y voy a agregarle Un valor A ver Quizás un valor Que sea Bastante pequeño Que me dé buen detalle Y luego Voy a darle Control R Para aplicarlo Y a esperar Que cargue un poco A ver Cuanto se demora ¿Qué componentes Tiene mi PC? Mi PC tiene 64 GB de RAM Tiene un T-Tripper Y tiene una 1080 Ti De 11 GB Listo Perfecto Ya tenemos esto acá Ahora lo que yo necesito Es empezar a darle Detalles al personaje Vamos a ver Que si le damos Z sostenido Nos va a salir Este menú Entonces a usted Quizás le salgan Solo wireframe Sólido Y quizás render Yo le agregué Estos tres más No me acuerdo bien El proceso Como lo hice Creo que fue En Windows Preferences O en Edit Preferences Y habilité Digamos como que Más opciones Que salieran No me acuerdo muy bien Pero si me acuerdo bien Les doy el dato Listo Si pasamos a wireframe Vamos a ver Que pues la malla Digamos que está Densa Está muy bien Entonces podemos Empezar a trabajar Con esta densidad En la malla Empezar a darle Un poquito más De detalle Ya como tenemos El personaje En simetría Lo que yo haga En este lado Se va a aplicar En este lado Pero necesito Habilitar mi simetría Entonces lo vamos acá Y habilitamos Simetría en X Porque la simetría Es la que tenemos acá Entonces en el momento En que habilitemos Simetría Vamos a ver Que va a salir acá El punto Y este punto Significa que está Habilitada la simetría Igual verifiquen Que está en X La simetría Entonces Lo que yo haga acá Se va a replicar acá De la misma manera Entonces voy a empezar A limpiar un poquito De esto Porque recuerden Que cuando uno Le hace el remesh Empieza O a generar más detalle O pierde un poco De detalle acá Sobre todo En las extremidades O en las zonas Que estén Con geometría Muy pegada Una de la otra Entonces voy a darle Clic derecho Bajo el tamaño Del pincel Y si yo oprimo Shift Vamos a ver Que independientemente Del pincel Que tengamos Si yo oprimo Shift Va a pasar Digamos que Automáticamente A smooth Aunque no tengamos Seleccionada Digamos que La brocha Del smooth Para modificar El suavizado O la fuerza Del smooth Directamente Tenemos que darle Clic acá Y acá están Los valores De la fuerza Igualmente Podemos hacerlo De acá también O de acá Entonces yo voy a Seleccionar el pincel De elastic Y yo sé que Con shift Saco el smooth Entonces empiezo A dar ciertos toques Acá Con suavizado O con shift Para generar El smooth Habilitar el smooth Y empiezo A suavizar Estas zonas Que están acá Si esa está Muy baja Pues la subo Un poco Suavizo nuevamente Y empiezo Digamos que La idea es como Empezar a generar Un poquito ya Detalle Empezar a darle Detalles al personaje Y cuadrar un poquito Más de proporción Pero en cuanto A extremidades Cosas más básicas Digamos que Cosas más pequeñas Porque igual La proporción Del personaje Ya está hecha Pero necesitamos Empezar a darle Un poquito más De detalle Aquí la cara Obviamente Es asimétrica Completamente Pero la base De la misma La necesitamos simétrica Ya cuando empecemos A darle detalle A la cara Ya la hacemos Asimétrica Y deshabilitamos La simetría Y demás De las cuadros Son muy costosas Son bastante Caras Digamos que Sería mejor Una RTX O GTX Digamos que Las últimas Tienen muy buen Rendimiento Y pueden hacer Lo mismo Que la cuadro La cuadro Quizás Tiene un poquito Más de rendimiento En el viewport Pero digamos Que es muy costosa Más como Por los drivers Que tienen Pero tienen Casi la misma Referencia Y son muy costosas Entonces Recomiendo Más bien Una Una RTX O GTX Que es de generación 10 De las de NVIDIA Sería mucho mejor Siburus Siburus consume Mucha RAM Digamos que Siburus Creo que consume Un poquito más Por la cantidad Digamos de polígonos Que se pueden ir trabajando Pero Blender Es muy Muy noble En ese aspecto O sea no consume Casi Entonces le recomiendo Mejor Blender Si el equipo Es de bajos recursos Le recomiendo 100% Que tengan 16 GB De RAM En lo posible Para que puedan Trabajar Digamos Varios programas O el programa Sin tener ningún problema Entonces vamos a mirar Acá la mano Vamos a empezar A agregar Un poquito más De volumen A los nudillos Entonces voy a utilizar El clip strip El que tenemos aquí Le voy a dar clic acá Lo que hace esta Es agregar más geometría Como pueden ver Pero entonces yo Voy a bajar el tamaño Quizás la fuerza Un poquito Y empiece a agregar Un poquito ya más De volumen acá Entonces acá Yo estoy lo que estoy haciendo Es cuadrar mis nudillos Y darle un poquito Ya más de volumen Y voy oprimiendo shift Igualmente voy a irme Acá de smooth Y voy a bajar Un poquito más La fuerza al smooth Para cuando Yo oprima shift No elimine Completamente Todo lo que tengo Sino que prefiero Pasar varios toques Con el mouse Cierto Y generar Digamos un poquito Más de control De mi suavizado Y no tener que Devolverme con control Z Porque el smooth Está muy fuerte Entonces aquí Lo que yo quiero Empezar a generar Es como Empezar a generar Un poquito de detalle Igualmente Igualmente creo que Toca agregarle Más Un poquito más De densidad poligonal Pero pues eso Lo vamos a ir viendo A medida que vamos avanzando Si es necesario Pero creería que sí Pero ahí vamos a ir viendo Entonces empiezo a agregar Aquí más Y suavizo Como el smooth Lo tengo tan bajo Tengo que pasar Varias veces Con el mouse Pero así no pierdo Digamos que Como todo el detalle ¿No? Aquí Vendría siendo Como esta zona ¿No? Entonces empiezo A agregarle Un poquito más Y bueno Acá El dedo está al contrario Pero igualmente La posición del dedo Después la cuadramos O sea cuando ya Después tengamos que hacer Tengamos todo listo Vamos a hacer Como esta pose El personaje Como para tenerlo ahí Digamos que La gente que solo Quiere llegar hasta La parte del esculpido Porque igualmente Acá vamos a ver La topología también Y vamos a ver Digamos Cómo texturizar Este personaje En En su Space Painter Entonces digamos que Ahí les va a ayudar Bastante Vamos a abrir Los UVs también De este personaje A ver Digamos que acá Le quiero generar Le quiero generar Un poquito más Esto Recuerden que Si oprimimos Control Va a ser la misma operación Pero al contrario Lo que hace esta operación Normal Es sacar Digamos la geometría Volumen ¿Cierto? Pero si yo oprimo Control Empieza digamos que A meter un poquito más La geometría Entonces esto me ayuda Recuerden que yo tengo Simetría Entonces todo lo que Yo esté haciendo En este costado Se va a replicar acá Sin ningún problema Porque hicimos la simetría Está completamente Igual Un costado Al otro A ver A ver Pues fíjate que Por experiencia propia Hasta cierto punto Si los consume Más procesador Y Rientel Consume más Tarjeta de video Es que yo no lo he mirado Digamos que yo no he trabajado Tantos Proyectos Digamos que Consuman tanto Recurso Yo trato como que Siempre llevarlo Digamos que Hasta el punto Que lo necesito ¿No? Va a subir un poquito Más el smooth Digamos que Como yo siempre Tengo la mentalidad De hacerlo todo Como para videojuegos Trato de hacerlo Todo lo más Optimizado posible Aunque va a llegar El punto En que uno necesita Bastante detalle Pero pues igualmente No he llegado A ese punto Ni en sidrush Ni tampoco en blender Como para Para decirlo Pero pues blender Si consume más Tarjeta gráfica En mi mano Que para renderizar Y demás Aquí vamos a agregar Un poquito más detalle A los músculos De acá Por decirlo así A las nachas Porque igualmente Este personaje No tiene Que no tiene Ni piernas Por eso Entonces vamos a agregar Un poquito más Entonces igual Oprimo smooth Lo que hace Es suavizar Esta zona No está perdiendo El volumen Si aplico mucho smooth Llega a perder El volumen Que estamos agregando Entonces la idea Es como Limpiar un poco Pero no quiero perder Digamos que El volumen Geométrico Que creamos acá Para simulaciones Si requiere un poquito más Me imagino Por en cuanto al personal De las mismas funciones De las mismas funciones En cuanto a unos pinceles Y detalles Digamos de cada brocha Y parecido a Cibroche A mi me parece Este un plus Es porque uno puede generar Todo el blocking Acá Toda la parte Digamos modelado Poligonal Y puede empezar A darle ya detalles Como estamos haciendo acá Y digamos que ya Como Cibroche Hacerlo como Cibroche Pero es muy similar Incluso creo que Tienen muchos nombres Similares Las brochas Y las mismas funcionalidades Que en Cibroche Acá yo estoy generando Un poquito más de volumen ¿Ven? O sea Esto lo vamos a dar Súper denso Este personaje Porque igualmente Vamos a acelerar La topología Pero lo vamos a dejar Al final Va a quedar súper pesado Entonces tenemos que Hacerle una buena La topología Para que Para que quede muy bien A ver A ver Tengo una 4P2000i Con una fuente de poder Modesta Corra bien La 4P2000i es buena Por ejemplo La NVIDIA De 5GB Vale 460 dólares Yo Digamos que Bajo lo que yo creo Yo recomiendo mejor Una RTX Que son las nuevas Que están saliendo Bueno la generación 3000i O si generación 3000i Y una cuadra Es que las cuadras Son muy costosas Y pues que tengan Una fuente de poder Dependiendo de la tarjeta Y el procesador Y la memoria de RAM Y demás Digamos Componentes que tengan Que sea de 750GB Gigas no Watts No gigas Perdón 750W Dependiendo Digamos Los componentes Pero yo me diría Mejor Por una Para Digamos que La CRTX O la CGTX Son como Para videojuegos Para jugar También Y pues también Sirven muy bien Para trabajar Yo acá tengo Una 1080Ti Y no me ha dado Problemas Absolutamente Para nada Y todavía Digamos que Se puede trabajar Muchos años Más con ella Sin ningún inconveniente Sea para render Sea para Trabajar en el viewport Digamos que no No tenía ningún inconveniente Con proyectos Así como Grandes Y demás Vamos a empezar A darle un poquito Más de volumen Acá Creo que eso es Como más cuadrado ¿No? Entonces Podríamos utilizar El pinch ¿Cierto? Va a agrandar Un poquito El pinch Y lo que hace El pinch Es pegar Los polígonos De un lado Al otro Y generar Como un poquito Como un filo ¿No? Aquí lo vamos Bien Acá lo estamos Viendo Que ahí se alcanza A notar Como empieza A jalar Los polígonos Y los empieza Como a unir Uno con el otro Entonces acá Empieza a generar Un poquito Más de Como detalle ¿Cierto? Cuadradito Que necesitamos Hacerle el personaje Porque ese personaje Es como todo Pues es cartoon Pero tiene como Como ese detalle Así como Como cuadradito ¿No? Y empieza con shift Pues a darle Un poquito más De suavidad Para que no quede Como tan pegado Si no se Pues se empiece Como a romper La geometría Y pues se vea De la manera Que necesitamos Va a hacerle Acá pinch También Suavizo arriba Suavizo abajo Va a hacerle También acá En este costado Y empiece A suavizar Quiero generar Un poquito más De detalle Acá en esta zona Entonces va a pasar Este que tenemos Acá Que se llama Cubis Que lo que hace Es parecido Digamos al pinch Pero al contrario Por decirlo así Lo que hace Es pasar la geometría Acá Digamos que hundirla Un poquito Vamos a ver Que acá se está viendo Creo que toca agregar Un poquito más De detalle En la geometría Para que se note Un poquito más Los detalles Que vamos a ir haciendo Entonces suavizo Un poquito más Pero sí creo Que necesitamos Un poquito más De detalle Yo todo lo manejo No estoy seguro No estoy seguro Si se pueden crear Pinceles propios Creo que sí Creo que también También se pueden descargar Pero yo tanto Como Sirius Como Blender Procuro siempre Trabajar Con los mismos pinceles Sobre todo Cuando voy a hacer cursos Y o si no Pues digamos Dejo el recurso Como tal Para que puedan Descargar los pinceles Pero procuro manejar Siempre los mismos pinceles O lo que venga Por default En el programa Porque pues igualmente Depende De que versión O demás Si se puede digamos Pasar dicho programa O dichos pinceles De un programa Al otro Pero entonces Yo procuro siempre Como trabajar Como viene El programa Por default Entonces aquí Va a crear Un poquito más De huequito Aquí en esta zona Entonces digamos Que ya En cuanto al Brazo Si uno mira Creo que uno Tiene acá Como una parte Así Con un poquito Más salidita ¿No? Esto igualmente Es cartoon Pero vamos a tratar De darle Como ciertas cositas Que Que le ayude Un poquito más Como A verlo mejor Aquí le estoy agregando Un poquito más De volumen Al músculo De acá Y si queremos Detallarlo más Por decirlo así Lo empezamos A generarle acá Aunque está Muy grande Esto Entonces le voy a bajar El tamaño Y subo La fuerza Que se hace falta Un poquito más De Indicidad poligonal Con eso Sé que con el mouse Me toca Suavizar ciertas zonas Porque igualmente Pareciera que corta De acá Y corta De acá De uno Entonces yo necesito Que suavice Entonces paso Acá Los bordes Para que te dé Ese efecto De que Pues comienza Por un lado Pero igualmente No No es como Tan cortante Por decirlo así Igualmente creo que Acá Todavía toca Cuadrar esto Vamos a cuadrar acá Vamos a agregar Un poquito más De volumen Entonces va a tomar El clay strip Va a subirle El tamaño Quizás no tanto Y va a hacerle Acá las paletas Que no tiene acá atrás Que es más o menos Como de acá Así de esta zona Y se empezaron A pegar acá Y luego suavizo Para que se unan Bien a la otra geometría Y no sé ahí Cómo he metido Porque entonces Empiezo a agregar Más volumen Bastante volumen Acá me pasé Porque toqué la cabeza Acá es como agregarle Como los músculos De acá viene Entonces empezamos A agregar un poquito más Luego suavizo Entonces me ayuda Bastante a darle Más volumen Lo que yo voy Necesitando Igual creo que tenemos Que bajar un poquito Más esto Los hombros Me parece a mí Vale Control S Para guardar ¿Qué móvil exactamente Para buscarlo? No tengo tarjeta de video Yo tengo una Sotac Sotac MpStream Mp Creo que se llama Sotac MpStream 1080 Ti Igualmente Ahorita creo que Los componentes Están baratos Digamos La memoria de RAM Está económica Los procesadores También Los de AMD Y los últimos Ryzen Son muy buenos Tengo un Ryzen 7 3200 32GB de RAM Y la fuente De Corsair Ah no Súper bien Por eso estoy buscando Opciones Si se puede Algo más cómodo Mejor Todo lo ando Yo con dos números Y yo todavía con seis No pero seis También Igualmente Si puedes meter Letra de más Mejor Busca tarjetas De video de segunda mano Que tenga Le compré Y me costó Un millón de pesos Puede que tenga Suerte A veces La gente Necesita dinero Y dan Económico Se hace La gente Necesita Económico Por ejemplo Yo pienso Ahorita No sé Si se pueda Ojalá Se pueda Cambiar la tarjeta De video Y el procesador Entonces digamos Que pues Tengo que vender Estos Pues igual Obviamente Tengo que vender Los más económicos Porque pues ya Ya llevan tiempo Lo que yo voy a hacer Es bajar ahora Los hombros Cierto Pero entonces Si yo tomo esta Que tenemos acá Y empiezo a bajar Los hombros Obviamente voy a alterar El volumen De la cabeza Y demás Entonces voy a hacerle Una máscara A toda esta zona Con M Yo primo Vamos a ver Que cambia el color De nuestra brocha Y empiezo A pintar todo esto Con una máscara Para decirle Al programa Que lo que está En la máscara No va a ser Digamos que no quiero Que se mueva Cuando mueva La otra geometría Entonces la máscara Me sirve bastante Por eso Voy a subir un poquito Más la fuerza Al 100% De la máscara Para que sea más fácil Cuando pase por un lado No tenga que pasar Tantas veces Sino solo una vez Y empiezo a tapar Toda esta geometría Para cuando yo empiece A alterar toda esta zona De acá No quiero que sea Alterada la cabeza Que tiene el personaje Entonces empiezo acá Y también va a cubrir Un poco el cuello Para que no se haya movido Tampoco el cuello Entonces esto me ayuda Bastante a que no Pueda mover ciertas zonas Sin alterar otras Entonces cuadra acá Y acá Y acá Perfecto Aquí es un poquito más Toma un poco más el cuello Y digamos que ahí ya lo tengo ¿No? Quizás también Quiera tapar esto un poco Aunque un poquito más abajo Porque sé que va a bajar Los hombros Entonces esto va a tender A quedar Como está por acá Pero no quiero que me mueva Por el momento Esta zona que tengo aquí Entonces lo empiezo a tapar Hasta ahí Perfecto Yo creo que hasta ahí Está bien Entonces ya teniendo Esto en máscara Voy a irme igualmente A mi brocha Voy a aprimir uno Para la vista frontal Quizás alt z Para modo de trasparencia Aquí me voy a avisar Un poquito más A qué altura Tengo esto Quiero bajarlo más O sea que tenga Un poquito más Como los hombros caídos Entonces Tomo esto Lo tengo en simetría Recuerden Entonces lo que yo haga acá Se va a replicar Este costado Entonces quizás A ver Voy a darle un poquito más El tamaño de esto Y empiezo a mirar A ver si me funciona Y voy a moverla acá Ahí está bien Luego le doy al M Entonces ya cuando le doy al M Me elimina la máscara Pero recuerde que con control M Escondemos la máscara La tiene todavía Pero está escondida ¿Listo? Entonces tocas Dale con Al M Para eliminar Completamente la máscara Y tú ya puedes mover Completamente todo ¿No? Entonces no sé si tengo que hacer Un remesh acá Porque igualmente La geometría Creo que sí Debemos hacerle Como un remesh O suavizarla Vamos a meterle Un poquito más de fuerza Al smooth A ver Que yo creería Que sí Mejor hacer un remesh Para que quede bien Como pegadita La geometría ¿No? Entonces bueno Vamos a habilitar Acá el remesh Recuerde que Con shift R Empezamos a darle La densidad poligonal Acá no sé por qué Ya no empiezo a visualizarlo Pero vamos a darle Por ahí en 91 Luego Control le haga Para aplicar Y esperamos un poco Que cargue Estoy vuelando Con 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 mouse Aquí sale El El mouse Acá en esta parte La 1650 Es buena Pero igualmente Si puede irse Por Pues digamos Que Porque creo que Se tiene 4 gigas ¿No? Un poquito mejor Sería bueno Entonces vamos a suavizar Acá Ven que después De que hago El remesh Ya es mucho más fácil Aplicar El El smooth Y pues digamos Que me evito Digamos quizás Daños de la geometría Igualmente Tengo que acá Suavizar todo esto Porque obviamente La geometría Queda dañada Cuando uno La mueve De esa forma Esto empieza a suavizar Va a bajar un poquito La fuerza Para que no me atere Tanto el volumen De la geometría Pero creería Que está bien Que es que Los hombros Los veo como Muy grandes No sé Entonces voy a suavizarlos Voy a dejarlos Como un poquito Más redonditos Para que están Como muy cuadrados Quiero mirar Los dedos Si no No fueron alterados Y ya creo que Empezar a hacer Ahora sí Detalles Cuadrar un poco Más la cara Y empezar Con los detalles Entonces Voy a agregar Un poquito más De volumen Acá Sé que obviamente Esta zona Se alcanza A apreciar Acá un poco Las costillas Pero igualmente Uno A ver Voy a bajar El tamaño De esto Uno tiene que tener Acá Los músculos Digamos que acá Esto Entonces verifico Que tenga simetría Y empiezo a agregar Esto acá Que venga De la parte superior Del hombro Más o menos Uno analiza La anatomía Viene más o menos De por acá Lo agrego Y suavizo Pero como para agregar Un poquito más De volumen Al muñeco Que no sea Como tan plano Aquí Claramente Esto está muy salido Entonces Puedo Honderlo acá De esta forma Hacer esto De la clavícula Que sé que no se va a apreciar Mucho Igual este es un personaje Cartoon Pero Trato de darle Como que El detalle Lo que necesite Vamos a ver Quizás un poco El cuello Bueno es que acá Ni se aprecia Pero acá Vamos a tener Esto aquí así Suavizo Aquí bueno Lo tiene que tener Como una manzanita Aquí tengo que Bajarlo un poco más Entonces le estoy Duprimiendo Control Que haga lo contrario A lo que hace el pincel Normalmente Que es sacar geometría Acá lo que está haciendo Es meterle un poco Más la geometría Y solo estoy utilizando Este pincel Por el momento Y claramente Con shift Pues hago el suavizado Correspondiente Acá Meto un poquito más Suavizo Y voy a empezar A darle el detalle De las costillas Igualmente Las costillas Quizás Vengan de por acá O quizás Un poquito Bueno Quizás está muy grande El pincel Vamos a sacarle Un poquito más Como por acá Aquí tenemos Esta zona Aquí así Sacar un poquito Más esto Suavizo Y aquí ahorita Vamos a darle El detalle Quizás podemos Hacerle también Con este así Directamente O sea Vamos a pasar La costilla Completamente De acá Suavizo No vas a avisar Mucho Porque necesito Todavía un poquito De detalle Que me está Marcando la costilla Todavía la necesito Un poco Para guiarme Para empezar A hacer las otras Entonces Quizás paso Bastante el pincel Suavizo un poco Espero que todavía Conservo el volumen Y la paso Como por acá Recuerden que tengo Simetría habilitada Es importante Tener la simetría Habilitada Para no hacer Doble trabajo Pues que toque Simétrico Por el momento Porque igual Vamos a después Hacerle Pues la simetría Al personaje Entonces Hasta acá Yo creería Que va a las costillas Igualmente Creo que las costillas Van un poco más Abajo Como caídas De esta forma Entonces Siempre podemos Ir pasando Igualmente Puedo suavizar Volver a pasar La brocha Las veces Que sean necesarias Lo que yo considero Hasta el momento Que llega Bueno Creo que me gusta Y voy a seguir Dejándolo ahí Entonces Uno puede pasar La cantidad De veces Que uno quiera Si Si se puede Si se puede vivir Digamos que es complejo Porque pues igualmente Hay mucha competencia De gente muy buena Pero pues igualmente Uno tiene que tener Un buen portafolio Creo que Si ven que acá Los bracitos Quieren todos pequeños Y acá Están súper largos Al bajar Todo esto Bajé también Esto Y ahora me falta Como que A ver Esto está Esta distancia Esto acá Digamos que me tocaría Bajar un poquito más Quizás un poco Esto Y obviamente Bajar esto acá ¿No? Porque están muy corticos Está Se ha chistoso Porque están todos Corticos Me parece a mí ¿No? Ahorita lo cuadremos Eso Si se puede vivir Hay que tener Digamos que tener Un portafolio Tener mucha paciencia En enviar Portafolio En todo lado Tratar de hacer las pruebas Pendiente de las ofertas De trabajo Si es de freelance Estar súper pendiente En eso Y tampoco Regalarse Porque pues igualmente Eso va a dañar Digamos que también El mercado ¿No? Porque pues dicen No es que tal persona Me lo hacía súper barato Y ahí es donde se empieza Digamos como dañar todo Entonces voy a bajar Un poquito más El tamaño Del pincel Y voy a empezar A pasarle por acá Para generar Un poquito más De Esta parte Fina O sea Volverle un poquito Más fino Más No como tan Así Sino que voy a pasar Entonces mejor El El pinch Pero entonces lo hago Un poco más grande A ver qué pasa A ver Vamos a ver Cuánto Cuánta que me trae Arrastra Y cómo queda Aquí ya muy grande Pero entonces hago esto Suavizo Entonces suavizo Pero aquí ya me parecería Que esto está como Muy Muy así Entonces voy a tomar esto Quizás Deba Voy a modificar De una vez el tamaño De esto Para seguir metiéndole Como detalle ¿No? Y ahorita cuadramos Las costillas El detalle Y hacemos La cosita de acá Entonces para cuadrar eso Tengo que darle M Recuerden que al darle M Cambia completamente El color Del pincel Voy a bajar de acá Y empiezo A suavizar Ok Espérate un segundo Comprimí algo Que no era A ver Ahora sí Entonces voy a tapar Lo que no quiero Que sea modificado ¿No? Necesito bajar esto Pero entonces de pronto Altero la forma Que tengo acá Y pues no quiero Que se altere Todo esto Entonces voy a tapar Todo esto La máscara sirve Tanto para esto Como para sacar Geometría nueva Lo que sería La máscara ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso lo vamos a hacer Con esto Esta zona de acá Eso lo vamos a hacer Con máscara Para sacar Digamos que La misma silueta Del personaje ¿Cierto? Y de ahí sacamos Esa zona Entonces la máscara Sirve también para eso Para bloquear la geometría Y para sacar De la misma máscara Sacar más geometría Entonces yo quiero Llegar hasta acá No quiero modificar Todo esto De acá Y esta zona Entonces yo no quiero Que nada de esto Se ha alterado Por Por la brocha Porque quizás La haga muy grande Entonces si la hago Muy grande Pues obviamente Va a abarcar Bastante espacio Y va a tomar Geometría Que no quiero Que se modifique Yo creo que hasta ahí Está bien Quizás acá al frente Un poco Igual a esta cara Tenemos que modificarla Bien Tenemos que hacer De todo lo correspondiente Se puede vivir De A ver Se puede Bueno A ver Si no estoy empezando Se puede vivir Hasta de Sembrar Habanitas Mi papá Siempre me dice eso Además cada vez Que hay más cosas En 3D Cuando en realidad Virtual sea económica Y todos pueden tener VR todavía No digamos Que en 3D Ya se utilizan Todos Sobre todo en videojuegos Hay que aprovechar Digamos que Como ese auge Que prácticamente El 3D Está en absolutamente Todo hoy en día Voy a aprovechar eso Vamos a tapar Completamente esto Para evitar problemas ¿Cómo haces Para cobrar tu trabajo? ¿Lo haces por Por obra, labor O cuál es tu técnica Para saber cobrar Tu trabajo? Digamos que Yo siempre cobro Teniendo en referencia Pues lo que necesita El cliente Digamos Yo siempre A mí me dicen Venga Ni tu personaje Y yo listo ¿Qué tipo De personaje? No, no sé Yo no Pues envíenme Una referencia Porque necesito Saber exactamente Para saber Qué cobrar Y qué necesita El personaje Entonces si la persona Me dice Yo necesito Solo el modelado Entonces yo le digo Listo El modelado Le vale tanto Pero es muy relativo Porque pues igualmente Uno puede molar Digamos que un celular Puede molar Un personaje Puede molar Muchas cosas Y pues obviamente Hay que tener en cuenta Que es lo que necesita El cliente Si me dice Yo necesito un personal Que lo modele Pero que sea perfecto Para videojuegos O sea Que tengo que pasar A hacerle Pues claramente Lo que estamos haciendo acá Digamos que La base del personaje Enviárselo al cliente Que la pruebe Digamos que No envíale el trabajo Nunca le envíale el trabajo Envíale renders Envíale fotos Pantallazos Nunca se envía el trabajo Luego De que Supuestamente Lo apruebe Y demás Pues se pasa Ya a hacer la topología Hacer UVs Y demás Entonces digamos Que todo eso Incluyendo un costo Es muy distinto Digamos cuando Personales para Esculpido Para impresiones Otra cosa Muy distinta Y ese tipo de cosas O sea Hay muchos factores Pero igualmente Yo cobro Digamos que yo Le digo al cliente 600 dólares Por tales personajes Pero entonces Siempre cobro Un poquito más Porque ellos Tienden siempre A bajar el precio Y dicen Oiga eso está muy caro Eso no me sirve a mí Gracias Otra persona Me hace más barato Entonces yo digo Listo Le junto Des tanto Y digamos que Ahí la persona Dice listo Me sirve No me sirve Cuanto tiempo Yo trato Digamos que ser muy Franco en eso Pero pues igualmente Es que es muy relativo Es muy difícil decir Yo cobro tanto Por tal cosa Porque todo diseño Es distinto Todo trabajo Es variado Y pues digamos Que las personas Que lo contratan A uno Un La mayoría Son estudiantes Otro si son Empresas Pero digamos Que las empresas Joden mucho También Quieren que Sea todo para allá Que sea pues Digamos que Muy económico Hay muchas cosas ¿No? Creo que así Está bien el tamaño ¿No? Que un poquito Más estirado Pero está bien No sé Lo noto Como un poquito Raro El personaje Pero bueno Ahí vamos Suavizo Entonces recuerden Que con Control M Quito la máscara Y ya Ah no Bueno Al M Perdón Paqueta la máscara Completamente Voy a darle Shift R Aquí lo tengo Por este valor Voy a dejarlo En 90 Que va a ser El máximo Que quizás Trabaje Y Control R Para aplicar Se puede quitar La máscara Con un lazo Creo que sí No lo he ensayado La verdad No lo he ensayado Pero creo que sí Creo que sí Se puede quitar La máscara Con un lazo Y se puede hacer Máscara con lazo Y demás No lo he ensayado Siempre yo le doy Creo que acá están Las opciones Yo siempre le doy M Y utilizo La brocha Como tal Ahí Estándar Pero sí se puede Creo que sí se puede Vamos a agregar Un poquito más De volumen Acá Quizás No sé Ahora va a quedar Todo musculoso Ahorita está todo Deforme Se ve todo Deforme El muñequito Voy a suavizar Bastante esta zona Creo que en cuanto A proporciones Creo que está bien Digamos que Ya puedo empezar A hacer un poquito Más ya de detalles Y demás Y todo ese tipo De cosas Igual siempre Puedo devolverme Siempre puedo mover Una zona Hacer un remesh O dejar Suavizarlo Igual siempre Se puede Ir cambiando En esto En esculpido Siempre hay muchas opciones Voy a dar un poquito Voy a dar un poquito Más de fuerza Al stretch Al Al clip Que estoy utilizando Suavizo Pero entonces Voy a bajarle un poquito Ya la fuerza Al smooth Cierto Y a este le subí La fuerza Para que tenga Un poquito más De detalle Lo que yo voy a ir Haciendo acá A ver Porque ya es hora De avanzar Un poquito más Ahí se me fue eso Perfecto Aquí voy a tratar De hacerle Como La palítica Que uno tiene Acá atrás Pero si voy a subir Un poquito más Al smooth O sea Para unificar Mejor esta parte Le controles Aunque mire Acá está así Bueno Porque el personal Está así Pero Hasta acá llega La costilla Y empezamos A subir otra vez O sea Si lo vemos Desde este ángulo Acá ya va subiendo También Como está aquí Pero yo también Pongo por acá En silencio El celular Listo Entonces voy a pasarla Hasta acá Aunque me voy a acercar Un poquito No Tengo que alejarme Un poquito más Para que el tamaño Del pincel Sea más grande Y voy a pegar Que se unan De una vez acá No importa Después Le hago el otro detalle De suavizar acá Y acá Bueno Claramente Va como es de por aquí Que se una Por el momento No me interesa Por el momento Si se une Después cuadro El La columna Y demás Van a ser muchas cosas Que ni se van a ver A lo mejor Hacerlas Del personaje ¿No? Va a suavizar acá Esto Va a bajar un poquito La fuerza Al smooth Agrandar el tamaño Y así Solo unos toques Luego Con el Con el Clay No con el Clay No me enteras Con el quiz Vamos a Definir un poquito Más Estas zonas Y empezar A sacar Las costillas O sea Que se nota Un poquito Más las costillas Obviamente Acá Después de hacer Las costillas Toca Volver a marcar Un poquito Más esto Porque obviamente Las costillas No es que estén Por fuera Del músculo Que acá Apareciera Sino que Esas tienen Que están Un poquito Más Debajo ¿No? Pues yo creo Que ahí Está bien Vamos a utilizar El Chris Recuerden que Aquí también Podemos utilizar El Digamos que La opción Como En En Seabrox Que es como Lazy Mouse Creo que se llama así Sí Lazy Mouse Algo así Que es este El de acá ¿No? Si vamos acá A stroke Y está acá Digamos que Estabiliza La Un poquito La brocha ¿Qué pasa? Yo hago esto Pues obviamente Lo va a generar bien Vamos a agregar Un poquito más De fuerza Para que se note Acá lo genera bien Pero entonces Como yo estoy Utilizando mouse Yo necesito Que sea un poquito Más Digamos que Un poquito más Prolijo O Digamos que Lleva un poquito Más de ayuda Las brochas O por donde yo quiero Pasar Digamos que La brocha ¿No? Entonces yo Habilitará Acá esta opción Entonces en el momento En el momento En que yo la habilito Vamos a ver Que va a salir Una línea Si ven Esta línea Que tenemos acá Y acá Digamos que Está el botón ¿No? Entonces en el momento Que acá el mouse Va pasando por este lado Esta línea La va siguiendo Pero lo que se va Generando es de acá ¿No? O sea Lo que yo voy haciendo ¿Ven? Digamos que me va ayudando Es como que digamos Prediciendo Por donde es que Yo voy a ir pasando Con el mouse Y eso me ayuda bastante ¿No? Vamos a cortar Pero vamos a mostrarlo De mejor manera Entonces el stroke Está habilitado Voy a bajar el tamaño Al pincel Un poco la fuerza Y voy a empezar A hacer esto Aunque quizás Quedo muy pequeño Entonces no me ayuda A hacer detalle Comienzo de acá Entonces por donde Yo voy pasando Yo ya sé que Si yo muevo para allá Pues ya sabemos Que va para allá Entonces llego Entonces así Entonces me voy ayudando Un poquito más Con el Con el stroke Eso me ayuda bastante Y ahora está muy grande El pincel Es muy parecido Es similar A lo de De Sea Brush Entonces paso por acá Bueno acá voy a suavizar Esto Entonces digamos Digamos que me ayuda Un poquito Me ayuda un poco más Digamos que a tener Las líneas O el trazado Un poco mejor ¿No? Creo que le falta fuerza No sé si era solución Porque igualmente Todavía se ve Ya como muy pincelada Veamos acá Entonces voy a empezar Sacar de aquí De aquí también Esta parte No me preocupo Porque igual Acaba la columna Es algo así ¿No? Entonces me ayuda Yo voy a tener Un mejor control De por donde voy pasando Con el mouse Entonces acercan Un poco más Porque recuerden Que es entre más lejos Este Más grande Se va a ver O se va a generar El mouse Y ahorita vuelvo Le pasó Como un suavizado Esto O utilizo El pinch También Para pegar Un poquito más Los Los bordes ¿No? Para que quede Un poquito más marcado No pues Para eso La misma Digamos Parte Del Struck Ayuda un poquito más Esa ayuda bastante Digamos que Como para Hacer este tipo De cosas ¿No? Que si Solo es que acá Se nota Que se está perdiendo Como detalle O sea Se está viendo Como pixelada Y eso que todo Está como Pero está muy denso Es que no No quiero agregarle Más Más densidad Polígona Porque si no Entonces esto va a ser Inmovible Después Pero cada vez La veo como Más pixelada No sé Pues el tamaño Del pincel Cuando es muy pequeño No alcance A tomar Mucho Muchos polígonos Bueno acá Vuelvo Y vamos a hacer Esta de acá Después cuadramos Hacemos esto Un poquito más bonito Solo quiero mirar Hasta donde Voy a hacerle Como las costillas Pues a lo que Más o menos se ve ¿No? Suavizo Va a suavecer En general todo Entonces va a tomar Acá el smooth Voy a bajarle un poco La fuerza del smooth Voy a ponerlo bastante Por ahí así Este tamaño Y paso unas Cuantas veces Para que me ayude Un poquito a Como no dejar Esto tan feo ¿No? Sobre todo porque Como está No tanto con el mouse Sino Creo que la cantidad De polígonos Debería mirar eso Que me ayude A suavecer un poquito Puedo tomar el pinch O quizás Bueno no Este ya Vamos a tomar el pinch A ver que pasa ¿No? Vamos a darle el tamaño Al pinch También se le puede Hacer lo mismo Aquí Cada pincel Que uno habilita Recuerda que es el pincel El que se está Haciendo las modificaciones Correspondientes ¿No? Entonces Cada pincel Tiene su opción Para habilitar O deshabilitar Igual Entonces Puedo pasarlo bastante ¿Ven cómo se va pegando Los polígonos? Ahí te vuelvo y paso Como un smooth Pero no me gusta Que se vea Como así Como tan Bueno igualmente Cuando uno termina Acá Vamos a darle acá Shade the smooth Suaviza y queda Como más bonito ¿Ven? O sea Ya se ve como Un poquito mejor Presentable No lo sé No lo sé Pero bueno Vamos a ir metiéndole Más detalle acá A ver qué pasa No me convencen Pero Ahí vamos viendo Va a bajarle la fuerza Entonces Este lo puedo hacer Con este Igualmente La saca Pero las genera Como cuadradas ¿No? O podemos Utilizar el inflap Va a bajarle El tamaño El inflap Y digamos Que el inflap Me ayuda A sacar La geometría Pero entonces La saca Como Como redondita ¿No? Como la necesitamos Así de ese estilo Que quizás Suámosle un poco Lo a fuerza ¿Ven por dónde Va pasando El inflap? Va generando Más volumen Pero una forma Circular ¿No? Porque el otro Igualmente Podemos cambiarle Las opciones Por acá Está una opción Creo que Dependiendo Por acá A ver Hay una opción Acá Que uno le puede Cambiar la forma En que Se comporta ¿Cierto? Nuestro pincel En este caso Si yo lo tengo En este acá Vamos a ver Que va a quedar Completamente cuadrada Pero vamos a subirle La fuerza un poco Entonces este pincel Yo lo paso Va a quedar Completamente cuadrada Vemos que se marca Bastante Pero dependiendo Digamos la opción Que tengamos acá Quizá lo marque Un poco más suave Suave Acá no se nota mucho Pero acá está más suave Los bordes que acá ¿No? Entonces también Podemos cuadrar Y seleccionar Que digamos Que Que opción Del pincel Podemos utilizar acá Utilizar este Acá igualmente Sigo utilizando Mi flap Y sigo generando Un poquito más De De volumen Las costillitas Que se note Que el muchacho No ha comido Es cuestión de ir Mirando y trabajando Esto Pero igual Bueno Hay costillas Que están Como el mismo tamaño Esta está toda grande Quizá la movamos Ahorita Pero primero Vamos a cuadrar Acá esto Luego vamos a Suavizar un poquito más Y ya genera Otro detalle Así Es que no sé Si le podemos agregar Un poquito más De De volumen O de Bueno Densidad poligonal No sé Es que no No lo veo como tan viable También suavizo Todo esto Y le aplico Ahorita Contravesión esta Acá toca unirlas Pero igual No No importa Esta de acá Está como muy grande Entonces Podemos tomarle De acá mismo Este Y empezar a subir Un poquito Entonces puedo Generar máscara Para que yo le diga Bueno Perdón Con M A ver Que no me está mostrando La máscara Incluso esta con máscara También podemos Haber hecho Las costillas O sea Haber tapado Acá esto Cierto Y pues haber Pasado así Por acá Rápidamente Y se generan También Tomar este Es que esta La veo como muy Grandes No sé Que todavía Está tomando Algo de acá No M nuevamente Tapo Sobre todo Esta parte Que quiero que no Se vaya a alterar Se ve raro No sé Como un bicho Y empiezo A subir Acá Un poquito Más Suavizo Para cuando Digamos que lo haga De una forma Que suba Pero no Que quede tan Bueno Acá Me voy a acercarme Un poco más Bajar el tamaño No quiero alterar Tanto La zona De acá Aquí Obviamente Va a quedar Súper Montado A ver Acá Quedo Si Como se ve Acá Desmontado Esta Aunque con Un smooth Le subo La fuerza Y Chao Zona Listo Bajo la fuerza El smooth Otra vez Quizá lo empiece A pasar Por acá De a poco Necesito cuadrar Ciertas Uy No tanto Acá se nota Mejor Porque Subí mucho Las caras Entonces quedaron Bastante pegadas Entonces aprecia Bastante Como que La La división De una costilla Con la otra Voy a utilizar El curis Otra vez Quizás Con un poquito Más de fuerza Es que no sé Si está muy pequeño Y no Descansa A tomar A ver 38 O tenga Que agregar Decidios Más Gimetría Que se une acá No pasa nada A ver Cuántas clases Vas a tener Del curso No lo sé Digamos Vamos como Por la mitad Ni la mitad Creería yo No he manejado Esto nos tomamos En este curso Saben Porque igualmente Falta todavía La topología No está muy grande Falta La topología Bueno Más bien Me acerco Si me acerco Más Que más chiquito Falta La topología Del personaje Pintar V Bueno V Primero En serio La topología No me convence Esta zona No sé Por qué Parecería Que faltará Más detalle Vamos a ver A ver Si me permite Shift R Acá ya No se ve La cuadrilla Ni siquiera Más Se marca Esperamos a ver Un poquito Mientras carga Pero creo que Ya le metí Mucho Ah no Creo que ya Pero ya le metí Mucho detalle Creo que Esa va a ser La fase final Del detalle Vamos a ver Y-frame Va a ser La Y-frame Pero creo que Sí Creo que Esta va a ser La fase final O sea Con respecto a Que es Hasta donde Vamos a subir Detalles O sea Poder hacer bien Los detalles A lo que me refiero Podemos quizás Ponerle más densidad Pero pues no sé Es que no me gustaba Como se veía acá Vamos a subirle Un poquito más La fuerza De smooth Suavizamos Pero con ciertos toques O sea No quiero perder La forma Que tiene Sino que Con ciertos toques Quiero Suavizar Esos Polígonos Que se ve Como muy feos A ver A ver si lo puedo Hacer un poquito Mejor ahí Creo que ahí está bien ¿No? Ahí Perfecto Creo que ahí está bien Vamos a avisar Acá un poquito más Va Antes de Seguir Vamos a agregar Un poquito más Del Inflap Sobre todo Esta costilla Pareciera que estuviera Rota Entonces Bajo acá esto Y empiezo a agregarle Así Ven cada vez que paso No tengo tan fuerte Tampoco el pincel Porque no quiero Que se deforme La geometría De primerazo Sino que Prefiero yo Controlarla Manejando Digamos Cierta cantidad De niveles De De suavizado Acá De suavizado No perdón De Con cualquier pincel Que estemos utilizando En este caso Inflap Que yo lo pueda Controlar más Creo que este muchacho No ha comido En mucho tiempo Creo que ahí está bien Vamos a dejarlo así Y ahí le llevamos Mucho tiempo A las costillitas Va a hacer acá El detalle Entonces va a tomar Este Ipstrip Creo que este Tenemos por aquí Bueno si este Está bien Que está un poco Suavizado Vale la fuerza Porque es que Está súper fuerte Y bueno Voy a ayudarme Quizás con Esta opción Me ayuda a pasar Porque es que Si no la utilizo Miren como O sea Prácticamente Serpenteo bastante Si quiero pasarla Acá así Entonces Si ven como Me voy abriendo Tengo la asimetría Y esto que se ve Acá además O este volumen De acá Es porque Yo voy con el mouse Así Entonces es muy difícil Manejarlo así Entonces habilitamos Esta opción Y digamos que Ya es mucho más fácil Ven Y lo hago Completamente Digamos que Que recto Como tal Entonces me Facilita mucho Esto Acá Voy a ponerlo Acá en el medio Igual Y suavizo Vale un poquito Al suavizado No quiero que Se aparezca Tampoco todo Aquí Esta parte Tiene que ser Súper hundida Sobre todo Si es un Zombie Entonces Vamos a utilizar Esta al contrario Va a quitarle Esta opción Porque es que Me la hace Como muy lento Yo necesito Que sea así Rápido Ven Necesito que Lo haga muy rápido Acá esta zona Entonces si tengo Esta opción De Digamos que Estabilizar El stroke O el pincel Pues va a ser Como muy lento Pasar Todo esto Acá Suavizo Voy a suavizar Acá Vale un poco El tamaño A ver Tomo Este Lezo un poquito La fuerza Para que se integre Un poco mejor Suavizo acá Entonces Aquí Yo creo que Este muchachón Tiene que tener Esta parte Acá Así ¿No? De los músculos O bueno Perdón De los huesos Entonces quiere decir Que esto tiene que Tenerlo marcado No se visualiza Claramente la imagen Pero digamos que Nosotros queremos El personaje Sin nada de ropa ¿No? O sea Sin nada Entonces tenemos que Que tenerlo así Esto acá Entonces tenemos que Hundir esto aquí Porque el estómago Es zombie Es muy pequeño Vamos a hacerle los cuadritos Que todos queremos Que todo el mundo Quiere tener Entonces Vamos a empezar A hacer eso Entonces voy a bajar Un poquito más Del volumen A esto ¿Cierto? Bueno Podemos utilizar este Es igual En negativo Bueno En negativo Sería así O este también ¿Cierto? Tiene que lo saca En negativo Este es como más suave Es pareciable Para decir así Pero es como Muy suave Muy circular Pero acá lo tenemos Muy fuerte Vamos a bajarlo Un poquito Y podemos empezar A marcar ¡A marcar! ¡A marcar! ¡A marcar! Así es de la OCDE, muy marcadas las costillas, ¿no? Está muy grande esto, va a bajarle A mí siempre me pasa eso, digamos que estoy trabajando acá, después me paso por acá Por eso igual vamos a terminar todo el personaje, pero siempre salto de un lado al otro mirando Que ir modificando cada vez más Aquí me parece que le falta volumen a este, entonces vean Voy a tomar este Es un poquito mejor, esto lo veo como muy pequeño, o sea, está como raro acá atrás, ¿no? Entonces agrego Suavizo Acá está como muy raro esto, voy a suavizar más, sobre todo esto aquí Voy a habilitar el estabilizador aquí de esto Más o menos como por acá, ¿no? A ver, me acerco un poco más No me voy saliendo de a poquito Vale, ahí se salió un poco, pero bueno, no importa Suavizo acá Así que se ha llegado más o menos como por acá Un poquito más abajo quizás, pero bueno Vemos que eso es lo que se va a ver de pronto Si el personaje no tiene ropa ni nada Así que se va a ver de pronto Vamos a ver de pronto Vamos a ver de pronto Vamos a ver de pronto Ok, va quedando bien Siento que quedó muy marcado esto Lo siento yo así, pero A ver, a ver, no tenemos habilitado, no hay eso Se ha habilitado aquí el cavity Digamos que va a marcar mucho más Las entradas y las salidas de la geometría, ¿no? Se va a marcar mucho Se va a ver más Yo pensé que lo tenía habilitado Acá mi percepción está como muy Como muy salió Es como mi marca, no sé Voy a agrandar un poco el tamaño acá Voy a pasarme más aquí Y ahorita Que quizás traje un poquito más acá Vuelvo a mirar esta zona Procuren, digamos, trabajar en una zona Luego si ya sé que se siente cansado O igual no avanzan, por decirlo así Pasan a otra zona Pasan a otro lado a trabajar Y así ayudan a refrescar un poquito más el ojo Y miran de otra manera distinta Más tarde, por decirlo así Esa otra zona Eso les ayuda bastante A no quedarse ahí metidos o enfocados Solo en esa zona Que quizás sí necesite otra mejora Pero pues en el momento como le estamos trabajando Tanto ahí, no la estamos viendo Utilizar este Voy a quitarle el stroke Porque acá necesito hacer esto más rápido Que empiece a afinarlo un poquito más Suavizo Pero entonces al smooth Sí tengo que bajarle bastante por ahí acá Porque está muy marcado, ¿no? Y desaparece prácticamente todo lo que hago Y desaparece prácticamente todo lo que hago ¡Suscríbete al canal! Acá de este lado me parece que las piezas estuvieran como así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo sé, no lo sé A ver, quiero mirar si la escala está bien Es que a veces cuando la escala no está bien Digamos que, a ver si me deja Control-Tab, School Mode Digamos que uno pone el pincel en una ubicación plana Digamos que en este caso, pues no es muy plano acá Pero acá está Y a veces cuando el pincel no está completamente circular Es cierto que se deforma un poco O sea, prácticamente estaría como así Y estamos en una zona plana Visto, digamos, desde la perspectiva o desde la cámara Si está de esa forma es porque la escala O los demás valores están muy vivos Entonces, cuando eso Digamos que eso le va a complicar mucho A uno la parte del... Del esculpido Porque igualmente el pincel no va a estar haciendo El debido proceso O la forma correcta de la brocha Entonces uno simplemente Control-A Y le da Alt-Transformation Para que haga cierta de los valores Y a veces ya que Digamos que sin ningún problema Pasa la brocha por ahí y demás Que a veces pasa Cuando uno, digamos, une más que toda la geometría y demás Llega a pasar eso También tener en cuenta lo de las normales Recuerden que para verificar las normales Si me paso acá Vamos a mirar aquí En esta opción Enteras, acá Si yo me veo en Face Orientation La forma correcta de visualizar una normal Es que esté en azul, ¿no? Cuando elgo está al contrario Se va a ver como por acá dentro de la geometría Que está la normal en rojo Cuando la ven a este lado Es porque digamos que está mal Y también digamos que en la parte escultura Se afecta bastante la geometría Porque por más que uno trabaje O solucione una zona de por acá Se va a ver como cortado Como si hubiéramos cortado la geometría Vamos a empezar a darle un poquito más de luz dedito Así como están torcidos, ¿sí ven? Entonces podemos darle un poquito más de volumen Agregando acá el Inflap Pero específicamente tenemos que sacarle de acá Un poquito más, ¿no? Entonces podemos subirle la fuerza del Inflap Y hacer esto Porque saben que los deditos están como O sea, hacemos eso y lo suavizamos luego Igualmente creo que tiene que ser un poquito más grande Porque cogió solo una zona del dedo Y yo necesito que coja absolutamente como todo Algo así, ¿no? Igual le vamos a ver Dando poco a poco Como un poquito más de detalle Está muy fuerte Entonces le bajo el Inflap Suavizo Vamos a hacer la parte de las uñas O sea, yo salto de un lado al otro Prácticamente lo voy haciendo de una parte Después me paso a otra y a otra parte Entonces podemos hacer las uñas Hacerlas con máscara Entonces le damos M Vamos acá Y digamos que Acá esta zona Onde va a estar acá esto Va a ser la uña Tenemos que en este va a ser esta uña En esta va a ser también esta otra Máscara 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 Recuerden que la máscara Para quitar máscaras con control Digamos que si se pasaron de una zona así Con control Digamos que limpian la zona Donde pasó la máscara A stream Bueno, mi atención es que esta como más gordito Más inflada Vamos a tomar el infla Agrandarlo acá A ver Suavizo primero todo con shift Y vuelvo y le paso el infla ¿Qué madres dicen? ¿Cómo estás? Ah, fue madre Es muy feo cuando se esté molestando el internet O la energía O la luz Feísimo Vamos a darle control y para invertir la máscara Voy a tomar aquí el que es elástico Y puedo sacarlo simplemente haciendo esto Va a agrandar un poco más el tamaño Fuerza el 100% Podemos sacarlo, ¿cierto? De esta forma Ven lo grande que se genera Podemos utilizar también este O sea, podemos hacer esto también Ahí se generó la uña, ¿ven? O sea, podemos utilizar varias formas Vamos a hacer estas dos de acá de esta forma Sacándola Igualmente creo que necesita un poquito más de fuerza Para que la saque de golpe Entonces podemos hacerle esto Entonces en el momento que yo haga esto Vale, la saca de golpe Aunque la está sacando como Primero sacaste el aviso Y después este, ¿no? Entonces como que no me funciona mucho ese Cambio con este Tengo un poquito más de control Que si lo digas, saque la uña De esta forma Esta la vamos a mirar un poquito mejor Cuando yo quitemos la La máscara Ya hagamosle uñas que sean como Como pues de zombie, ¿no? Así como todas largas, todas gruesas Yete, estas las líneas Yete, estas los pies Yete, estas los pies Yete, este es el move de school Sí, también O sea, este, ¿no? De mover Igualmente, bueno Creo que es este, ¿no? No te podemos mover absolutamente Todo lo que no esté en máscara Pero A ver Puedo sacarla de golpe también, ¿no? No es que uno lo saca Que ya queda la uña muy Muy zombies Porque se queda muy grande esta, ¿no? A ver, pondré control Z Tocará hacerlo como más suave, ¿no? Que sigamos con este Vamos a seguir con este El elástico Para que cada uña tenga como su Acá alcance a tocar esta Entonces le bajo un poco el tamaño Tenga su estilo cada uñita Todavía la sigue sacando ahí Bien, vamos a seguir con este Bien, vamos a seguir con este Algo así, ¿no? Vamos a darle control S para guardar Y esperamos a ver, listo Ahora, creo que era al M O control M, así al M Y vamos a suavizar ahora Esas uñas, ¿no? Igualmente recuerden que Con el pintado y demás De todo el personaje, pues Se van a marcar mucho mal las uñas No utilizará acá smooth Pero va a bajarle la fuerza porque Obviamente no quiero perder todo lo que Lo que hice de las uñitas Igualmente Esperé Shed smooth Ya tened shed smooth, pero Ah, no, ya ahora sí Toca seleccionar La geometría Creo que ahí está bien, ¿no? O sea, podemos hacerle ciertos toques De suavizado, como para que no tenga Ahí Se notan bastante las uñas, pero bueno No, mira que la topología sería bueno O sea, la topología tocaría hacerla así, ¿no? Se hace, digamos, el cuadro, ¿no? Se pasa, digamos, que las divisiones En las articulaciones Que acá en este caso son dos Como pueden ver acá Digamos que acá, ¿no? Entonces aquí vemos que acá va una O más o menos en esta zona donde está elevado, ¿no? Y aquí el otro Entonces para las uñas Volvemos a sacar un strip Pero hacia afuera, por decirlo así De esta forma Y lo mandamos para arriba, ¿no? En el eje Z Y agregamos también acá un edge Para que me permita dar un poquito más La forma circular Y le agregamos otro más acá, ¿no? O sea, de esta forma Que queden bastantes Digamos que Polígonos, no tantos Pero si lo necesario Es paralela forma a la uña Luego Se utiliza, digamos, el El Sinhua El que tenemos acá Para que se adapte un poquito más La geometría A la A la malla Que Que estamos haciendo Pero eso van a ser A las uñas Incluso sería chévere Agregarle el mugre acá Entre uña y uña Entre uña y pie Acá el mugre y todo eso Para que se haga Adquiere eso Pásale, control dice para guardar Yo creo que acá Sí, también necesita Varias cositas Por cuadrar Para organizar y todo Vamos a subir un poquito Mala fuerza el Smoot Voy a bajarle esto acá Y empezamos como a suavizar Ciertas zonas que yo veo Que están como Como no, muy chéveres Aquí los dedos Creo que toca definir Un poquito más La articulación O sea Como curvarlos más No sé O dejarlos así Creo que está bien Pero ahora es como Un poquito más el detalle De donde De donde viene Cada Articulación Este no me convence O sea Es mucho más grande Mucho más gordito Entonces vamos a A inflarlo un poco Yo creo que ahí Y estos también Tienen que ser como Más suavizados Pero un poquito Más inflados también O sea No como tan cuadrados Entonces luego le paso El infla Hacia estos costados Y él Les da un poquito Más de volumen A ver Quitamos el Estabilizador De acá Más de volumen Más de volumen Ahora A ver Que podemos hacer Hacemos las uñas De las Prinales De los dedos Pero antes No sé Creo que Esto necesita Un poquito más de Que se note Que se ha salido Filho no No? 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 No sé Siento que esto está todavía muy marcada, por lo siento yo, o no sé, vamos a cuadrar Acosta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Voy a suavizar, va a agrandar esto un poquito masiva, a ver, selecciono el smooth y voy a bajar el smooth, voy a tratar de suavizarlas un poquito más, que sean como un poco más integradas al personaje, porque siento que están ahí como puestas y ya. Creo que ahí pues ahí, creo que ahí se integra un poquito más, ¿no? A ver. Entonces suavizo la parte de abajo, que es la que quiere que pierda volumen, pero la de arriba quiere que siga conservando como el volumen. Con el kaki se quiere un poco, ¿no? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, vamos a pasar a los dedos. Antes de eso, ya está. Antes de eso, voy a tratar de cuadrar un poquito más, que se noten un poco más las articulaciones. Entonces, si este va acá, entonces acá tiene que ir esto. Bueno. Mejor utilizo el inflap. Vemos que lo hace como más suave, más chévere. Entonces, ¿no? Estoy tratando de mirar Es que obviamente esta parte corresponda Digamos que este salido esto Corresponda con la parte que está dentro Por eso constantemente cambio la cámara De mirar de un lado al otro Para que corresponda digamos como esa zona Entonces suavizo los bordes de acá Bueno los bordes no De esta zona Para que se difumine un poquito mejor Y se ve ahí solo el cortecito Que necesito Eh si Digamos que se puede hacer así Digamos que solo para esculpido Porque igualmente Serbería para impresión O simplemente para renderizar Digamos que se puede hacer el personaje ya Puede quedarse así Pero nosotros le vamos a hacer la topología Porque obviamente está muy pesado Digamos que queremos abrir UVs Y pues hacer que el personaje Pintar el personaje Texturizar el personaje En los sustants Entonces si lo necesitamos Que tenga Que tengamos que De la topología Que vea Este tiene que estar acá Entonces está como muy abajo O por lo menos Que se ayude un poquito Subiéndole un poco más O sea Entré haciendo como de acá Entonces esto ya está muy abajo también Bueno ahí te cuadramos eso Pero entonces Entonces esto Tengo que subirlo Voy a tomar este de acá Subo y suavizo Quizá no subirlo mucho Porque empecé a alterarlo De arriba Ahora falta El de acá A ver Este de acá Pareciera que solo tuviera Una articulación O sea Aquí Va así Y Esta es la única articulación Que tiene acá O sea que va a permitir Doblar el dedo No como esta Que tiene prácticamente Una acá y otra acá Entonces solo sería El corte como acá Quizás un poquito más abajo Más allá Esto Vamos a ver algo así no, quería decir que le faltaría como, está como muy metido, vamos a suavizar un poco, vamos a hacer ahora los dedos con máscara, entonces M no, 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 no no, 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 no no, no, no pues aquí este más o menos como acá no entonces el dedo está como muy, bueno después cuadramos eso, ya miramos, pero más o menos es acá aquí para invertir la máscara y tener ya disponible solo luz, las uñas para empezar a trabajar vamos a ver vamos a ver vamos a ver creo que está bien ahora te podemos dar un poquito más de detalle, digamos que si tomamos acá el crease y la queremos marcar un poquito más y eso ahí salga un poquito vamos a ver vamos a ver vamos a ver Manuel Cota, ¿cómo estás? bienvenido bueno, digamos que ahí vamos, ahí vamos, ahí va quedando, tomando forma falta la cara y falta la ropa y vamos a arreglar ciertas cositas yo creo que ya en el siguiente video yo tengo que meterles directamente a la cabeza, digamos que a la cara, meterle digamos que todas las dos horas que vamos a hacer, meterle todo completamente a la cara para sacarla y para que ya empiece a tener como una mejor forma, ¿no? que se visualice pero ahí vamos bien, vamos, va tomando forma poco a poco, y va quedando bien, después pasamos a la topología, entonces por eso lo tenemos que tener en esta posición y no hacerle ninguna, digamos que pose en general o algo por el momento entonces, no siento más muchachos, creo que hasta aquí llega el día de hoy, espero que les haya gustado, cualquier duda, ya saben en el disco pueden dejar los comentarios, dudas o avances que tengan listo entonces, no siento más muchachos, yo tengo que descansen, muchas gracias, recuerden, controlese para guardar y nos vemos en el siguiente video, el otro sábado a las 3 de la tarde a las 3 pm colombia, listo entonces, no siento más muchachos, me despido, chao chao, que estén muy bien